Bueno, vamos a repasar jugadas. Yo sé que este es uno de los segmentos que a usted más le gusta y a mis compañeros también. No, a mí me enoja. Sí, bueno, a Sandy la enoja. Pero así es Sandy. Vamos a repasar jugadas. ¿Cómo enojada? Sí. No, no, déjala tranquila. Este es el partido de comunicaciones y sacachispas. Este es el gol anulado a comunicaciones. Aquí detenemos la jugada. Bueno, no hay gol anulado, ¿verdad? Se señala fuera de juego. Perdón, hay un fuera de juego, sí. La jugada se tiene que invalidar aquí y todo lo que pasa después ya no cuenta. José Manuel Contreras se desprende del balón y ahí aparece su compañero que es el que aparece en la posición adelantada y el árbitro así lo señala. ¿Para ustedes es? Fíjate que lo curioso es que comunicaciones, aunque no es un parámetro, ¿verdad? Pero comunicaciones no protesta. Me llama la atención. Creo que si nos vamos a eso es probable que sí hubiera fuera de juego. No, para mí no. Pero ya viendo la imagen, eso es a lo que voy, ya es mi análisis como tal, sí está complicado decir que fuera el jugador de comunicaciones adelantado, que esto es fuera de juego. Yo tengo dudas ahora. Lo que pasa es que del lado derecho aparece un jugador de sacachispas que va atrás, pero lo que pasa es que nunca vas a saber por la toma si el jugador de comunicaciones lo rebasa por velocidad. Sí, sí, la toma no nos da. Exacto. Yo le preguntaba a Beto Andrino, nuestro compañero que fue a grabar el juego, yo le preguntaba, ¿crees que...? No me dice, yo creo que era fuera de juego, él se basa en eso, porque considero que incluso la gente de comunicaciones no protestó. Pero bueno, eso es lo que ellos no hicieron. Lo que nos toca a nosotros es analizar. La toma no me da para ser tan categórico y decir, si hay fuera de juego o no. Sandy considera que probablemente no. Pero yo basándome en esta toma, que es la que yo tengo, pues me quedan dudas. Pareciera que está bien la jugada de comunicaciones. Bueno, vamos a repasar otra. También es de este partido. Y es esta acción que tenemos aquí. Todo sucede en el área, nadie dice nada, el árbitro señala una falta ofensiva, pero más me parece a mí que si había una falta, se la cometen aquí, vean al jugador con el número 17 de Zacachispas, nunca observa la pelota y va con el codo o brazo abierto, viendo al jugador de comunicaciones y lo termina obstruyendo y por eso el choque con el... Para mí no hay nada, ¿sabes? ¿Crees? Para mí no hay nada. Pero ahí lo desbalanceó, a eso voy. Sí, pero no hay nada ni en contra del portero y no termina de darle al jugador de comunicaciones. Si le da, creo que el jugador crema, al sentir el más mínimo contacto, va al suelo. Sí, cae. Creo que no hace contacto el jugador de Zacachispas con la intención de frenarlo así, utilizando el codo, ni tampoco hay falta sobre parilla. Para mí no hay nada en esa jugada. ¿Usted, Sandro? Comparto con usted. Ahí estamos de acuerdo. Vamos a la otra. También en este juego y también se da acá. Para mí aquí hay una falta del futbolista de comunicaciones. ¿Por qué? La pelota en la recepción débil la queda un poco más atrás, pero ahí lo toma... Sí, pero no para que el otro suelte así un manotazo. Exacto. Le pone la mano, le pone el brazo para evitar el recorrido de él, pero el otro reacciona con un codazo. Vázquez no termina de dárselo. Mira. Ahí se da cuenta. Sí, en el forcejeo. O quiere impactarlo con el brazo. Para mí era falta del futbolista de comunicaciones y el árbitro de frente deja seguir. De hecho, todos se quedan quietos. ¿Sí ves? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a otra de las acciones. Estas ya son de los partidos que se dieron hoy. Sí, esta es una mano que se pedía, pero la pelota choca en el pecho del futbolista municipal. Sí. Sí, no es penal. No le dan el brazo, impacta en la zona que permite el reglamento utilizar y yo creo que no, que no hay mano. En esto estoy de acuerdo conmigo. Sí, no hay mano. Pero se da cuenta usted de algo, el jugador de Iztapa no quería centrar. No. El jugador de Iztapa quería impactar el balón en el brazo del defensor municipal. ¿Y hace este movimiento el jugador rojo para sacar como el pecho? Para mí no hay mano, pero no quería levantarle el balón. Quería impactarle el balón probablemente en el brazo del defensor. O sea, se pudo haber pensado de esa forma también. Vamos a ver otra acción, también sucedida en el Estadio El Morón. Aquí la gente de Iztapa pide penalti del flaco Martínez haciendo labores defensivas. Aquí hay un leve empujón. Ahí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser penal. Puede ser. No es para caer de esa manera. Pedro Sama, yo le hice, yo sé que lo viste. Pero le va obstruyendo todo el tiempo. A mí me parece que es producto de la misma pelea del balón. Lo que pasa no, no... A mí, ¿verdad? Pero mira, ahí le gana la posición. No, no, hay una especie de agarrón. Sí. No para caer de esa forma, pero sí. El que empieza todo es el jugador de Iztapa porque le pone el brazo inicialmente, creo que es el flaco Martínez. Sí, es el flaco. Le pone el brazo. Luego el flaco baja el brazo del rival y es donde quiere sujetarlo. Hay falta desde un inicio con el jugador de Iztapa, pienso yo, y es probable que haya falta después con el flaco cuando reacciona de esa forma. Por el forcejeo, por supuesto. Vamos a ver otra acción. Eso no es penal sobre Ruy Ibarriento. ¿Usted dice que no? Para mí, para mí sí. Para mí esto es un penalti. ¿Usted pregunta? Porque aquí, él adelanta el balón, sigue en posición del balón y hay un toque en su pierna y hay desplazamiento. Lo que me llama la atención es que él tampoco lo pide, pero para mí sí hay... Pero a ver, si hay falta es del último defensor. Por eso, del último defensa. Los dos cometen, Pedro. O sea, los dos ni siquiera tocan el balón, sino van directo. Mire, ahí primero al pie del flaco. De Rudy, perdón. Y el segundo. Para mí, si hay, fíjese, Sandy, es del segundo defensor. Pero hay dos faltas. Sí, yo la primera no logro ver dónde impacta, porque es que Rudy sigue. Donde él termina perdiendo el equilibrio es en el cruce del segundo defensor. Del Liceo Díaz, que es el que le termina. Me parece que si hay contacto es del Liceo, no tanto del primer defensor. Sí, es el segundo. Y pudo haber rozado la falta y que se marcara tiro desde el punto penal. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí, un penalti de cada lado con el anterior y este. Bueno, en este, es que, a ver, los dos no terminan a mí de ser totalmente contundentes. Porque es que no vemos en realidad un contacto real. Uno está aquí analizando por cómo es que llega primero, digamos, esa forma de empujarse entre el flaco Martínez y el jugador de Iztapa en la anterior. Y en esta, cómo Rudy termina cayendo porque es el cruce del segundo defensor. Pareciera que sí. Yo aquí sí no soy categórico en ninguno de los dos. Pero pareciera que sí. Vamos a otra. Y esta también es ocurrida en este juego. Para mí con la mano. Ah, no, esta. Esta. Total. Esta ni polémica es. Sí. Esta es mano. Para mí con la mano. Y detenemos ahí la jugada por el tema de que por un movimiento natural del balón. Me refiero a natural por la manera en que la pelota pega en el travesaño y cae sobre el cuerpo. Se desliza sobre el brazo. Pero a ver, si el balón se desliza en el brazo y toma dirección a portería, es marco. Por supuesto. Por supuesto. Y debe marcarse. Sí, que si es accidental o no. No, ahí no cuenta. Claro que no, porque es que el balón está pegando en la mano. A ver, estamos hablando que es mano, ¿qué? Ofensiva. Esas se marcan. Exacto. No es defensiva, a la cual hay una consideración mayor. Es mano. Debió marcar tiro desde el punto penal. Se equivocó, Cacao. Hay una jugada que valió la pena la explicación, se recuerdan ustedes, por una mano de Mafra y Couté en el estado del trébol. Y que se anula el gol de su equipo contra Municipal. Y ahí explicamos que cualquier jugada que termine en gol, predecida por una mano. Ahí está. Es mano. Punto. No hay dota.